... Abrimos un nuevo espacio en solo campo, estamos en San Genaro, en nuestro complejo, con la visita de un amigo, el agrónomo Héctor Hernández del Laboratorio Microfos. Héctor, bienvenido aquí a nuestra casa. Bueno, Gastón, gracias. Siempre un gusto poder participar en los programas que vos hacés hace años. Y me parece bueno estar participando desde el Laboratorio Microfos con todas las novedades que estamos incursionando a partir de ya hace tiempo y siempre buscando estar al lado de lo que pide el productor, que es tecnología, y mostrar la tecnología que tenemos nosotros, que considero que de punta, si bien tiene 15 años de trayectoria, sigue siendo algo de punta. El gran investigador Green ha dejado algo sembrado que es muy importante y era muy innovador en aquel momento y que no se podía entender. Y hoy cuando la biología ya forma muy parte de lo cotidiano, nosotros estamos muy a punta y muy en punta y es lo que está haciendo crecer y llegar mejor a todos los productores de la región. Vemos, Héctor, en el laboratorio que cada vez más se está apuntando a las producciones alternativas, a los trabajos en invernadero, a lo que es fruta y hortalizas, sin descuidar, por supuesto, la parte extensiva, pero están trabajando direccionados mucho en ese sector. Sí, en realidad el laboratorio, como una estrategia de crecimiento, lo que se fijó es, sabíamos y teníamos claro que todo lo que es cultivos anuales ya estaba desarrollado o teníamos 15 años de trayectoria, lo que hicimos fue incorporar todos los cultivos a través de mi presencia en Alto Valle, Río Negro y Neuquén, donde lo que mostramos es que el producto que este gran investigador hizo se comporta igual en todos los cultivos, por eso pudimos incorporar un montón de cultivos y es importante traer a mención, bueno, los ensayos que se hicieron con el INTA de Alto Valle, Río Negro, se incorporaron cultivos como de hidroponia, cultivo de lúpulo, cultivo de manzana, de pera, de durazno, de pelones, bueno, y actualmente acabamos de firmar un convenio, un acuerdo entre el centro PYME de la ciudad de Neuquén con un productor de cerezas de gran nivel, que todas las cerezas que el productor este obtuvo el año pasado fue directamente al comercio exterior chino como característica premium, realmente es cereza que en China casualmente se usa como un regalo para navideño, porque coincide con esa fecha y realmente la producción que tiene este productor es de punta y bueno, nosotros acompañando un poco a este productor y el acuerdo con el Instituto de PYME Neuquén, estamos este año empezando a hacer ensayos en cerezas también. Bueno, y el producto, ¿cómo actúan las cerezas? Bueno, nosotros lo que vemos es que el producto se comporta igual en casi todos los cultivos, nosotros con Fosfactive, que es un producto a base de endomicorriza y los otros tres componentes que son micronutrientes, hormonas vegetales de obtención natural y bacterias, lo que estamos viendo es que logramos el mismo comportamiento, ¿qué significa? Nosotros aumentamos los volúmenes de sistemas radiculares, lo que ayuda a una mejor asimilación de las nutrientes del suelo para todas las plantas. Entonces, de acuerdo a los cultivos que hemos incorporado, que como te decía son 11 o 12 cultivos, de acuerdo al cultivo con que nos encontramos, lo único que cambia es la aplicación o si el producto como interviene. Pero realmente los resultados los vamos a evaluar con este acuerdo que acaba de ser reciente, tiene una semana, pero por ejemplo nosotros vemos que en cada uno de los cultivos que incorporamos los resultados son similares. Casualmente yo vengo de hacer un ensayo en los productores de plantina y frutilla y el que lo está usando tiene un doble sistema radicular con respecto al que no lo está usando. Casualmente, fíjate que nosotros que andamos recorriendo, me toca a mí recorrer, me estoy yendo a Guatimacín, donde se hizo un ensayo en maíz, donde con una base de fertilización de 120 kilos de arrancador y 120 de urea, aplicándole fosfactib y arco, hemos logrado 6 quintales más por hectárea. Eso es significativo. Creo que en este acuerdo lo que buscamos es incorporar un cultivo nuevo a que se evalúe y se ensaye. Con este mismo centro PYME, que son los que apoyan al desarrollo de la provincia de Neuquén, también hicimos un acuerdo en mora y en frambuesa. Si bien ya lo habíamos probado en el Bolsón Río Negro, esto va a ser con evaluaciones de variedades nuevas de frambuesa y de mora, que están específicamente en la provincia de Neuquén, en la cercanía de la ciudad, y que con el centro PYME vamos a evaluar con el tratamiento de fosfactib y arco.